Papi dedo, papi dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Mami dedo, mami dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Hermano dedo, hermano dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Hermana dedo, hermana dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Bebe dedo, bebe dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Oigan, granjeros, miren al tractor partir. Las ruedas del tractor girando van, girando van, girando van, las ruedas del tractor girando van, en nuestra granja. El arado del tractor haciendo surcos, haciendo surcos, haciendo surcos. El arado del tractor haciendo surcos, en nuestra granja. La pala del tractor cavando está, cavando está, cavando está, cavando está. La pala del tractor cavando está, en nuestra granja. Por la chimenea el humo saliendo está, saliendo está, saliendo está. Por la chimenea el humo saliendo está, en nuestra granja. La bocina del tractor sonando está, sonando está, sonando está, la bocina del tractor sonando está, en nuestra granja. La bocina del tractor La bocina del tractor La bocina del tractor No, lo, 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 uno su casa de paja edificó Tres cochinitos cantan, lo, 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 uno su casa de paja edificó El lobo se acerca y comienza a tocar Toc! 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 Oigan bien, oigan bien, quiero pasar No, no, ni lo pienses, no puedes entrar Pues voy a soplar y soplar sin parar ¡Cof! 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 Un cochinito queriendo ser feliz Con palos su casa logró construir Un cochinito queriendo ser feliz Con palos su casa logró construir El lobo se acerca y comienza a tocar ¡Cof! 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 Oigan bien, oigan bien, quiero pasar No, no, ni lo pienses, no puedes entrar Pues voy a soplar y soplar sin parar ¡Cof! 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 Un cochinito cansado de esperar Su casa en ladrillos se empieza a edificar Un cochinito cansado de esperar Su casa en ladrillos se empieza a edificar El lobo se acerca y comienza a tocar ¡Cof! 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 Oigan bien, oigan bien, quiero pasar No, no, ni lo pienses, no puedes entrar Pues voy a soplar y soplar sin parar ¡Cof! 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 Pero no pudo tirar la casa Y los tres cochinitos fueron felices en la casa de ladrillo Seht, was die fünf kleinen Äffchen machen Die sehen ja lustig aus Fünf kleine Äffchen hüpfen auf dem Bett Plumpst da fiel eins auf den Kopf, oh Schreck Mama ruft den Arzt und der sagt direkt Hüpferbrot auf dem Affenbett Vier kleine Äffchen hüpfen auf dem Bett Plumpst da fiel eins auf den Kopf, oh Schreck Mama ruft den Arzt und der sagt direkt Hüpferbrot auf dem Affenbett Drei kleine Äffchen hüpfen auf dem Bett Plumpst da fiel eins auf den Kopf, oh Schreck Mama ruft den Arzt und der sagt direkt Hüpferbrot auf dem Affenbett Zwei kleine Äffchen hüpfen auf dem Bett Plumpst da fiel eins auf den Kopf, oh Schreck Mama ruft den Arzt und der sagt direkt Hüpferbrot auf dem Affenbett Ein kleines Äffchen hüpfen auf dem Bett Plumpst da fiel eins auf den Kopf, oh Schreck Mama ruft den Arzt und der sagt direkt Aller kleine Äffchen hüpfen auf dem Bett Plumpst da fiel eins auf dem Bett Plumpst da fiel eins auf dem Bett Plumpst da fiel eins auf dem Bett Amtidamti Amtidamti al muro subió Amtidamti después se cayó Amtidamti Amtidamti después se cayó Ni los caballos, ni los hombres del rey, pudieron a Humpty recomponer ¡Pobre Humpty Dumpty! ¡Espero que se mejore pronto! Humpty Dumpty al muro subió, Humpty Dumpty después se cayó Ni los caballos, ni los hombres del rey, pudieron a Humpty recomponer ¡Oh! ¡Está lloviendo! Lluvia, lluvia, vete ya, otro día volverás, el pequeño Johnny va a jugar Lluvia, lluvia, vete ya Lluvia, lluvia, vete ya, otro día volverás, que mi papi va a jugar Lluvia, lluvia, vete ya Lluvia, lluvia, vete ya Otro día volverás, que mi mami va a jugar Lluvia, lluvia, vete ya Lluvia, lluvia, vete ya Otro día volverás, que mi hermano va a jugar Lluvia, lluvia, vete ya Lluvia, lluvia, vete ya Otro día volverás, que mi hermana va a jugar Lluvia, lluvia, vete ya 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 Bam, pao, pao, di guau, el perro está ladrando, el anciano llegó rodando. A este anciano le gusta el dos, mi zapato le encantó. Bam, pao, pao, di guau, el perro está ladrando, el anciano llegó rodando. A este anciano le gusta el tres, mis rodillas no son tres. Bam, pao, pao, di guau, el perro está ladrando, el anciano llegó rodando. A este anciano le gusta el cuatro, en mi puerta ya ha tocado. Bam, pao, pao, di guau, el perro está ladrando, el anciano llegó rodando. A este anciano le gusta el cinco, mi panal es muy bonito. Bam, pao, pao, di guau, el perro está ladrando, el anciano llegó rodando. A este anciano le gusta el seis, juega y juega como ves. Bam, pao, pao, di guau, el perro está ladrando, el anciano llegó rodando. A este anciano le gusta el siete, en el cielo se divierte. Bam, pao, pao, di guau, el perro está ladrando, el anciano llegó rodando. A este anciano le gusta el ocho, se divierte como loco. Bam, pao, pao, di guau, el perro está ladrando, el anciano llegó rodando. A este anciano le gusta el nueve, al jugar se mueve y mueve. Bam, pao, pao, di guau, el perro está ladrando, el anciano llegó rodando. A este anciano le gusta el diez, y jugando es el rey. Bam, pao, pao, di guau, el perro está ladrando, el anciano llegó rodando. ¿Verdad que el anciano es gracioso? ¿Jugamos al anillo de rosas? Anillo de rosas, flores y otras cosas, achís, achús, y todos a caer. Anillo de rosas, flores y otras cosas, achís, achús, y todos a caer. Anillo de rosas, flores y otras cosas, achís, achús, y todos a caer. Anillo de rosas, flores y otras cosas, achís, achús, y todos a caer. ¿No fue divertido? Juguemos de nuevo otro día. ¡Adiós! Y ya que sana estás, vayamos por el agua Y Jack y Jill subieron a buscar agua del pozo Se la llevaron a su mamita que ama a su hijo e hijita Jack se fue y la casa corrió tan fuerte como pudo Y el viejo sabio lo curó donde el chichón estuvo Y Jill llegó y se rió de esa cura tan fea Y su mamá la regañó por reír de pena ajena Jack y Jill subieron a buscar agua del pozo Jack se cayó y se golpeó y Jill tras el rodoy ¿No es un día hermoso? Rememos con nuestros botes en la corriente Rema, rema, rema tu bote Vamos a navegar Feliz, 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 feliz La vida es para soñar Rema, rema, rema tu bote Vamos a navegar Feliz, 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 feliz La vida es para soñar Rema, rema, rema tu bote Vamos a navegar Si ves un cocodrilo No pares de gritar Rema, rema, rema tu bote Vamos a navegar Si ves un cocodrilo No pares de gritar Rema, rema, rema tu bote Rema, rema tu bote Vamos a navegar Si llega a ser mucho calor Un helado puede ayudar Rema, rema, rema tu bote Vamos a navegar Feliz, 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 feliz La vida es para soñar Rema, rema, rema tu bote Rema, rema tu bote Johnny, Johnny, sí, papá Comiendo azúcar, no, papá Mentirijillas, no, papá Abre la boca, ja, ja, ja Johnny, Johnny, sí, mamá Escondes algo, no, mamá Mentirijillas, no, mamá A ver las manos, ja, ja, ja Johnny, Johnny, sí, mamá Chocolate, no, mamá Mentirijillas, no, mamá Abre la boca, ja, ja, ja Johnny, Johnny, sí, papá Johnny, sí, papá Escondes algo, no, papá Mentirijillas, no, papá A ver las manos, ja, ja, ja Johnny, Johnny, sí, papá ¿Qué tal las mates, bien, papá? ¿Estás seguro o no, papá? Dos más dos, ja, ja, ja Johnny, Johnny, sí, papá Estudiando, sí, papá Mentirijillas, no, papá A ver el libro, ja, ja, ja Johnny, Johnny, sí, mamá ¿Tienes hambre? No, mamá ¿Estás seguro? Sí, mamá A ver tus manos, ja, ja, ja Johnny, Johnny, sí, papá Y mi móvil, no sé, papá ¿Estás seguro? Sí, papá A ver las manos, lo siento, papá Johnny, Johnny, sí, papá ¿Tienes sueño? No, papá Mentirijillas, no, papá ¡Wow! Ja, ja, ja Johnny, Johnny, sí, papá Eres buen chico, sí, papá No más mentiras, no, papá Buenas noches, te quiero, papá A la señorita Rita le dan mucho miedo las arañas La señorita Rita estaba sentadita Comiendo sus postres de leche Vino una araña que tanto la asustó Que la señorita Rita huyó La señorita Rita volvió a su sillita A comer un cuenco de dulces Miró a la arañita, cogió su patita Y una galleta le dio a comer No sabía que a las arañas les gustan las galletas La señorita Rita estaba sentadita Comiendo sus postres de leche Vino una araña que tanto la asustó Que la señorita Rita Que la señorita Rita huyó La señorita Rita volvió a su sillita A comer un cuenco de dulces Miró a la arañita, cogió su patita Y una galleta le dio a comer Pues es una arañita muy dulce Música Música Este cerdito encontró un huevo Este pequeño lo frió Este cerdito echó la sal Y este lo probó Este cerdito gordinflón Todo se comió Música Este cerdito encontró un huevo Este pequeño lo frió Este cerdito echó la sal Este cerdito echó la sal Y este lo probó Este cerdito gordinflón Todo se comió Música Este perrito encontró un huevo Este pequeño lo frió Este perrito echó la sal Y este cerdito echó la sal Música Música Este monito encontró un huevo Este monito encontró un huevo Este pequeño lo frió Este monito encontró un huevo Este monito echó la sal Y este lo probó Este monito gordinflón Todo se comió Música Animalitos, ¿está listo el té? Poli pon la tetera Poli pon la tetera Poli pon la tetera Y tomaremos té Suki la puedes quitar Suki la puedes quitar Suki la puedes quitar Se han ido todos ya En la plancha pon tostadas En el horno pon bollitos En la plancha pon tostadas En la plancha pon tostadas Tomaremos té Suki los puedes quitar Suki los puedes quitar Suki los puedes quitar Se han ido todos ya Animalitos, ¿está listo el té? Animalitos, ¿está listo el té? Poli pon la tetera Poli pon la tetera Poli pon la tetera Y tomaremos té Suki la puedes quitar Suki la puedes quitar Suki la puedes quitar Se han ido todos ya En la plancha pon tostadas En el horno pon bollitos En la plancha pon tostadas Tomaremos té Suki los puedes quitar Suki los puedes quitar Suki los puedes quitar Se han ido todos ya Traedme tres violinistas Un viejo rey para su diversión Tres cosas reclamó Pidió su pipa, pidió su polia Tres violinistas llamó Un violín tenía cada uno Que era bueno de verdad Y el rey ahora contento está Con sus violinistas ya Un viejo rey para su diversión Tres cosas reclamó Pidió su pipa, pidió su polia Tres violinistas llamó Un violín tenía cada uno Que era bueno de verdad Y el rey ahora contento está Con sus violinistas ya Un viejo rey para su diversión Tres cosas reclamó Pidió su pipa, pidió su polia Tres violinistas llamó Un violín tenía cada uno Que era bueno de verdad Y el rey ahora contento está Con sus violinistas ya Un viejo rey para su diversión Tres cosas reclamó Pidió su pipa, pidió su polia Tres violinistas llamó Un violín tenía cada uno Que era bueno de verdad Y el rey ahora contento está Con sus violinistas ya Y el rey ahora contento está Con sus violinistas ya Lasst uns Enememememu spielen Enememememememememu Fasst den Tiger an den Schuh Brillt er laut, verschwindest du Enemememememememememu Ene, mene, min, mi, mu, fass den Löwen an den Schuh, brüllt er laut, verschwindest du, Ene, mene, min, mi, mu. Ene, mene, min, mi, mu, jetzt der Elefant, juhu, brüllt er laut, verschwindest du, Ene, mene, min, mi, mu. Ene, mene, min, mi, mu, fass den Löwen an den Schuh, brüllt er laut, verschwindest du, Ene, mene, min, mi, mu. Esta es la A, 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 B es la bola, bo, bo, bola. Esta es la C, 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 C y esta la D, 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 D. E por elefante, elefante, y esta es la F, 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 F. Esta es la G, 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 y esta la H, 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 H. i, de iglú, i, 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 iglú, jota es la jarra, ja, ja, jarra. Esta es la K, 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 K L de león, le león Esta es la M, 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 M N de nariz, na, nariz O es el océano, O, Océano Y esta es la P, 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 P Esta es la Q, 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 Q Y esta es la R, 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 R S de sol, 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 sol Y esta es la T, 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 T Esta es la U, 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 U V de violín, Vio, violín Esta es la W, U, P, doble X de Xbox, Xbox Y es un yate, 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 y esta es la zeta, 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 zeta. ¡Hey, animalitos! ¡Vamos a conocer palabras opuestas! ¡Feliz! Triste Grande Pequeño Caliente Frío Lejos Cerca Noche Día Bajo Alto ¡Hola! ¡Adiós! Chicos, vamos todos a cantar la canción de las formas. Este es un círculo, un bonito círculo, es presumido y le gusta rodar. Este es un círculo, un bonito círculo, le encanta por la granja pasear. Mira el cuadrado, tiene cuatro lados, le gusta mucho sentarse a mirar. Mira el cuadrado, tiene cuatro lados, parece triste, pero no lo está. Mira el triángulo, es muy anguloso, tiene tres lados, él es así. Mira el triángulo, es muy anguloso, no puede hacer el pino y yo sí. Mira el diamante, es puntiagudo, y brilla tanto que te deslumbrará. Mira el diamante, es puntiagudo, si lo deseas mucho lo tendrás. Este es el corazón, corazón rosado, es muy bonito y está lleno de amor. Este es el corazón, corazón rosado, me gusta mucho tenerlo en mi interior. Esta es la estrella, con sus cinco puntas, podemos verla desde este lugar. Esta es la estrella, con sus cinco puntas, está en el cielo, la puedes saludar. Ya se ha hecho de día, es hora de despertarse. Despierta en la mañana cuando sale el sol, que la granja iluminará. El gallo, el kikiriki fuerte cantará, y a todos nos despertará. Los animalitos van a trabajar, y a sus familias cuidar. Uno a uno sus tareas terminarán, y a sus casas regresarán. Despierta en la mañana cuando sale el sol, que la granja iluminará. El gallo, el kikiriki fuerte cantará, y a todos nos despertará. ¡Hoy vamos todos a saltar! Cruzad las manos y las piernas, y botemos a la vez. Cruzad las manos y las piernas, y botemos otra vez. Gira izquierda y a derecha, y después sacáchate. Gira a izquierda y a derecha y después agáchate Salta y brinca y vuelve a saltar 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 Cruzad las manos y las piernas y botemos a la vez Cruzad las manos y las piernas y botemos otra vez Salta y brinca y vuelve a saltar 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 ¿A que ha sido divertido? Nos vemos otro día Es ist früh am Morgen, lasst uns all das Obst auf der Farm begrüßen Elfes y brinca 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 Orangé es orange, orange. Traubes son grün, grün, grün. Orangé es orange, orange. Traubes son grün, grün, grün. Moin, moin, obs. Blaubeeren son bla, 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 bla. Erdbeeren sind rot, 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 rot. Blaubeeren sind bla, 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 bla. Erdbeeren sind rot, 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 rot. Moin, moin, obs. Moin, moin, obs. Moin, moin, obs. Obst ist so toll und lecker. Buenos días tengáis todos, es hora de ejercitar. La vaquita va a correr y el pollito va a saltar. Buenos días tengáis todos, es hora de ejercitar. La vaquita va a correr y el pollito va a saltar. Buenos días, buenos días. Ejercicio vamos a hacer. Buenos días, muy buenos días. Ejercicio vamos a hacer. Buenos días, tengáis todos, es hora de ejercitar. El cerdito hará flexiones y el caballo malabar. Buenos días, tengáis todos, es hora de ejercitar. El cerdito hará flexiones y el caballo malabar. Buenos días, buenos días, ejercicio vamos a hacer. Buenos días, muy buenos días, ejercicio vamos a hacer. Buenos días, tengáis todos, es hora de ejercitar. Buenos días, tengáis todos, es hora de ejercitar. La ovejita en la barra y el pavo levantará. Buenos días, buenos días, ejercicio vamos a hacer. Buenos días, muy buenos días, ejercicio vamos a hacer. Buenos días, tengáis todos, es hora de ejercitar. Buenos días, tengáis todos, es hora de ejercitar. Buenos días, tengáis todos, es hora de ejercitar. ¡Gracias! Heihohoi und Stroh, der Hund sucht die Katz, die Katze sucht die Maus, die Katze sucht die Maus. Heihohoi und Stroh, die Katze sucht die Maus. Die Maus den Käse sucht, die Maus den Käse sucht. Heihohoi und Stroh, die Maus den Käse sucht. Der Käse ist verloren, der Käse ist verloren. Hei, ho, hei, und Stroh, der Käse ist verloren. ¿Hörst du die Glocken? Ding-Dam-Dun, Katze plumpst den Brunnen, wer warf sie hinein, unser Johnny Klein? Wer zog sie hoch, unser Tommy groß, welcher Schelm hat das gemacht, das Kätzchen beinahe umgebracht? Sieht sie doch so niedlich aus und fängt jede Maus im Bauernhaus. Ding-Dam-Dun, Katze plumpst den Brunnen, wer warf sie hinein, unser Johnny Klein? Wer zog sie hoch, unser Tommy groß, welcher Schelm hat das gemacht, das Kätzchen beinahe umgebracht? Sieht sie doch so niedlich aus und fängt jede Maus im Bauernhaus. PASTELERO Señor pastelero, ¿puedes hacerme un pastel? Pastelero, hazme un pastel. Hazlo muy pronto que vendré a por él. Amásalo, pon encima una vez. Y ponlo en el horno para mi bebé. Pastelero, hazme un pastel. Pastelero, hazme un pastel. Hazlo muy pronto que vendré a por él. Amásalo, pon encima una vez. Y ponlo en el horno para mi bebé. Pastelero, hazme un pastel. Schau mal, ich hab einen Fisch gefangen. Eins, zwei, drei, vier, fünf, fing ein Fischchen klein und dünn. Sechs, sieben, acht, neun, zehn, warf den Fisch zurück in See. Wenn du mich fragst, wieso dieses Fischchen biss mich so, ¿Qué es el cerebro? ¿Por qué eso? ¿Eso es el cerebro, le dame? 1, 2, 3, 4, 5, un fichero, pequeño y coche 6, 7, 8, 9, 10, el perro del Fis en el ¡Gracias por ver! ¡Suscríbete al canal! Unser Bauernhof ist bunt, siehst du auf dem Feld die Windmühlen gelb, drehen weise Flügel sich rund. Der Trecker ist rot, das freut den Bauern so, ja, unser Bauernhof ist bunt. Das Gras wächst so grün, die Rosen rot und schön, schau nur um dich herum. Die Kühe schwarz und weiß, am Brunnen aufgereiht, ja, unser Bauernhof ist bunt. Das Gras wächst so grün, die Rosen rot und schön, schau nur um dich herum. Die Kühe schwarz und weiß, am Brunnen aufgereiht, ja, unser Bauernhof ist bunt. Die Kühe schwarz und weiß, am Brunnen aufgereiht, ja, unser Bauernhof ist bunt. Die Pferde braun und schier, wie sie galoppieren, die Vogelscheuche hängt rum. Orange, die Arme sind, die Ferkelchen sind pink, ja, unser Bauernhof ist bunt. Die Pferde braun und schier, wie sie galoppieren, die Vogelscheuche hängt rum. Orange, die Arme sind, die Ferkelchen sind pink, ja, unser Bauernhof ist bunt. Haben dir die Farben auf dem Bauernhof gefallen? Dann komm doch bald wieder vorbei. Tschüss! Hola chicos, vamos a cantar la canción del Puente de Londres. El Puente de Londres va a caer, va a caer, va a caer, el Puente de Londres va a caer, mi princesa. De barro y madera se construyó, se construyó, se construyó, se construyó, de barro y madera se construyó, mi princesa. El agua se lo llevará, 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 el agua se lo llevará, mi princesa. De ladrillos y hormigón, 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 de ladrillos y hormigón, mi princesa. Eso no se sostendrá, 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 eso no se sostendrá, mi princesa. De acero lo haremos esta vez, esta vez, esta vez, de acero lo haremos esta vez, mi princesa. El acero se curvará, 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 el acero se curvará, mi princesa. De oro y plata resistirá, 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 de oro y plata resistirá, mi princesa. El puente de Londres va a caer, va a caer, va a caer, el puente de Londres va a caer, mi princesa.